Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Abu Abu Gamer Hoy os traigo una cosita que me habéis pedido ya bastante gente Y ayer concretamente me lo vieron a pedir y creo que es el momento de traerlo Es como tengo yo los ajustes del mando o como creo yo que en mi opinión debéis jugar Para ser lo mejor posible dentro de FIFA Ultimate Team y de FIFA en general No nos vamos a meter en donde tenéis el disparo, el círculo y tal Yo juego como se jugaba antiguamente en el Pro, con disparo al cuadrado y círculo al centro Vamos a pasar simplemente aquí, a lo que vienen siendo los ajustes de FIFA Trainer, cambio automático, etc, etc El ayudado, manual y todo eso Deciros que en primer lugar lo ideal sería jugar en manual Ya que en ayudado pues la máquina quieras que no siempre decide algo Y en manual pues siempre decidiríamos nosotros, tanto los colores al hueco como los disparos y tal Eso sería lo mejor para ser los mejores en el FIFA Pero requiere un nivel de dificultad que raya muchas veces ya el aburrimiento Porque necesita mucha práctica para perfeccionarlo Por lo tanto vamos a ver los ajustes básicos dentro del ayudado Porque la mayoría de la gente lo que quiere es divertirse jugando al FIFA Dentro del ayudado de la forma que mejor va Vale, en primer lugar el FIFA Trainer como podéis ver viene a mostrar Yo lo tengo en desactivado para empezar Porque si no cuando le das al joystick derecho para hacer alguna filigrana sale el tutorial Y eso no lo queremos para nada En el cambio automático tenemos balones aéreos, vale También está automático pero aquí siempre cambia al jugador Cambiaremos el control al jugador que mejor te venga Si quieres cambiar a otro distinto puedes descartar nuestra dirección Pulsando el botón de cambio Muchas veces elija al jugador erróneo Por lo tanto vamos a ponerlo en balones aéreos Que solo cambiaremos por ti durante los centros y los balones en el área Es decir, siempre cambiaremos nosotros el jugador que vamos a utilizar Menos cuando centran que se pondrá a donde va el centro O sea, perfecto Ayuda de movimiento automático Aquí viene ninguna Ayuda de movimiento de cambio automático Al cambiar automáticamente de jugador Este se seguirá moviendo en la misma dirección durante un instante para que tenga tiempo Si lo ponemos en ninguna automáticamente cuando seleccionamos un jugador Si no estamos pulsando el joystick de dirección el jugador se para Cosa que no queremos Por lo tanto lo vamos a poner en bajo Porque normal o porque alto Lo que hace es que el jugador se mueva demasiado Y a veces hasta nos estroba para la trayectoria Pero lo vamos a poner en bajo Que lo que hará será que si por lo que sea no tenemos el joystick pulsado El jugador siga aburriendo un poquito en la dirección en la que iba Y lo podamos reconducir Ayuda de potencia de pase desactivado Con esta potencia lo que vamos a hacer es Dar nosotros la potencia De si queremos dar un pase largo darle más barra Si queremos un pase en corto menos barra Pero la verdad es que en desactivado Que lo lleve la máquina a la consola a la CPU Lo hace bastante bien Así que la mayoría de las veces es mejor tenerlo desactivado Y todas las llamadas señores Lo vamos a dejarnos ayudado Menos el centro que lo vamos a poner en semi Tienes que elegir la potencia adecuada Pero la dirección del centro recibirá una asistencia Hacia las zonas de palo corto y palo largo Es decir, vamos a adentrar casi siempre Si le da mucha barra al segundo palo Y si le da poca al primero Así que lo dejamos en semi Todo lo demás lo vamos a dejar en ayudado Y el sprint analógico lo vamos a poner activado ¿Activado por qué? Porque activa el sprint analógico Y podrás controlar lo rápido que corres Cuanto más mantengas pulsado el botón de sprintar Más rápido ocurre al jugador Es decir, como todo el mundo cuando corre Tiene el botón pulsado Pues vamos a alcanzar la máxima velocidad De esta manera La defensa, defensa táctica Que permite medir las entradas que haga Y conservar la posición como nunca La defensa clásica Recupera los controles defensivos De entrar en versiones de FIFA La verdad es que a mí con la defensa táctica Me va bastante bien Y la clásica Ni siquiera la he probado Porque con la táctica La defensa está muy muy ordenada La mayoría de las veces Así que nada chavales Así es como tengo yo los controles Así es como opino que es la mejor forma de jugar Para la mayoría de la gente Espero que os sirva Si tenéis alguna más Dejadmelo en los comentarios Dale like al vídeo Suscribíos si sois nuevos Que ya estamos entre mis sub Aquí me despido yo Un saludito Y hasta mi próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau